El Perú ha hecho un nuevo tumbao para los brothers del New York, en especial para el Bronx. Hoy es, hoy es domingo. ¡Ataja! Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Ahí, mira. Una vieja me tiró. ¿Qué cosa, men? Tras de un palo, un garrotazo. Una vieja me tiró. ¿Otra vez? Tras de un palo, un garrotazo. Porque me encontró con su hija, rascándole el espinazo. ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Cosa más grande, chicos. Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Adentro. A ver, vamos, 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 caramanduca. Acá estamos gozando la vida. Suéltame, suéltame. Gozando la vida. Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Pico, 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 pico. Peruvia, pajira. Peruvia, pajira. Tengo una muñeca de vertigo azul con zapato blanco y velo de sur El mero no la vuelve la no quiere este liga que no Blue, 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 blue. Peruvian, guanillas Peruvian, guanilla El azor estaba con el cuervo, el chico, entonces la mujer le dijo Cuidado con él, que estaba ahí en verdad, buen hombre Suéltame, suéltame, suéltame Agárrame, agárrame Perú, 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 perú